Admiradores de Camilo Sesto se encuentran preocupados por el único hijo del fallecido cantante, quien parece estar en peligro, pues nuevamente apareció en redes sociales luciendo visiblemente descuidado. Desde abril de 2023, Camilo Blanes, de 40 años, comenzó a alertar a sus seguidores al aparecer en redes luego de posar con una peluca de su padre. Ahora sigue mostrando fotos que revelan el descuido en el que vive, además de su preocupante salud mental, pues parece estar pasando sus días entre basura, desperdicio y mucho desorden. En el pasado, recién murió su padre en 2019, luchó contra la adicción a las drogas. Sin embargo, habría vuelto a ellas después de salir del hospital tras un accidente en una bicicleta sufrido en 2021, lo que lo mantuvo 50 días internado. A pesar de que Blanes dijo en una entrevista hace unos meses que vestirse de mujer solo era un experimento para él, lo sigue haciendo. Recientemente apareció con un arma y entre basura dentro de la casa que le heredó su padre. El lugar está completamente desordenado. Su madre, la mexicana Lourdes Ornelas, ha tratado de ayudarlo para que por su propio pie se interne. Sin embargo, no ha tenido éxito. Camilo Blanes, el único hijo que tuvo el cantante Camilo VI, estaba por estrenar un disco homenaje a su padre. Cuando este murió en España en septiembre de 2019, Blanes se encontraba en México cuando la noticia lo sorprendió. Desde entonces, el llamado Camilín no ha podido retomar su camino musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!